Hola gente hermosa, ahora vamos a hacer unos tamales de este de dulce con piloncillo este azul, no, piloncillo, manteca de cerdo, nada más la masa, o sea naturales, pues naturalitos no le vamos a poner absolutamente nada más que la la manteca, la masa la vamos a revolver muy 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 bien, así mira, bien 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 muy bien, ya que esté lista, ves aquí está, mira, se le ve aquí los pedacitos de piloncillo recuerden pedir, este aquí nada más le puse un piloncillo, como 50 gramos de manteca porque es un kilo y medio de masa, nada más, vamos a ver cuánto nos salen con un kilo y medio de masa, y como nos salen, si nos salen rico, esponjocito, le hace falta, le puse una cucharada de este bicarbonato, este lo voy a hacer con bicarbonato, pero creo que como que le falta, le voy a echar otro poquito más, otra media cucharadita para ver cómo queda oyeron, acompáñenme, vamos a hacer estos ricos tamales, no se vayan de aquí, voy ahora haremos los tamales, mira, vamos a agarrar esta cuchara como medida ya está bien revuelta nuestra masa, mírala ahora para que tenga espacio de ponerse, de esponjarse, nada más una cucharada vamos a poner para ver cómo se ponen estos tamales de bonitos, ahora lo vamos a echar en la olla, acá tengo mi olla, mira, no tiene vaporera, la perdí, no sé dónde está, así que le puse esta tapa, la voy a poner así, vamos a empezar dónde está la manteca, aquí está nuestra manteca, vamos a ponerle aquí, aquí, mira, así, y le vamos a poner la cucharada esta es muy poca, le vamos a poner otra poca más porque no la pusimos muy grande, vamos a ver cómo sale y envolvemos, así, mira, así vamos a tratar de que no se hundan en la olla oh, creo que se están hundiendo y así vas haciendo cada uno de tus tamales y los vas envolviendo recuerda, como medida tomamos una cuchara y los vamos poniendo en la olla tomamos otra y le ponemos la masa para eso tienes que tener tu masa así aguadita, mira, para estos tamales son aguaditos así así tú envuelves y envuelves y haces así y así los pones en la olla agarras otra vez tratas de que de echarle todo lo que está en la cuchara y envuelves de nuevo recuerda que a estos se les puede poner lo que tú gustes ajonjolí también pero se me olvidó este tengo ajonjolí pero está sucio, está, como te digo todavía tiene, este, del monte de donde, de cuando se cosecha así que no lo, no lo, este no le quité todo eso, no lo limpie así que mejor así, mira este creo que me va a salir muy grandote lo doblas así y te va a salir tu hermoso tamal así hasta que tú te acabes tu masa mira mmm esto va a salir bien rico súper rico riquísimos apenas creo que nos van a salir de eso, de esa masa, nos van a salir como 10 tamales pero bueno pero bueno ya con esto está bien se me olvida ponerle la manteca si se me olvida diganme no le puso manteca a esa hoja y le haces así así y así mira y lo pones en tu olla vuelves a tomar otra hoja la vuelves a poner y la vuelves a hacer así así y orale a tus tamales a tu olla otro más y ven que es muy fácil muy pero muy fácil de hacer así y a disfrutar de nuestro tamales con una taza de café te olla te olla eh, te olla que no se te olvide y ya está tu tamal pusimos a cocer los tamales, ya le prendimos ahora solo dejaremos media hora para disfrutar de estos ricos tamales de piloncillo, masa y manteca o sea, naturales con una rica tacita de café bueno pues espérense todavía falta oyeron bueno a punto de estar mi tamal mira uno se le salió mira mira como se vende se ve bien sabroso poquito le falta un poquito lo dejaremos otros diez minutitos ya bueno sigan aquí eh se suscriben a mi canal que no se les olvide probaremos los tamales yo creo que ya están sacaremos uno para ver como los ves vamos a probarlo a ver a alguien de ustedes se le antojaron mis tamales eh porque ya llevan media hora y no se cocen a ver dime quien de ustedes se le antojó que diga yo se me antojaron esos ricos tamales mira como salieron de bien sabroso los ves rico 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 mmm 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 a alguien se le antojaron mmm con mi rica taza de café mmm me falta un poquito todavía pero ya están comibles así que los invito a que hagan sus tamalitos y se vayan fijando que si les hace falta más cocción así como yo los preparé le puse un solo pilloncillo era un kilo y medio de masa eh 50 gramos de manteca y agua y este no me fijé cuántos me salieron me parece que les dije que 10 pero dejen contarlos 15 tamales me salieron pero ya los vieron como están de pachonchito de sabroso mira este ya está bien cocido hay uno que agarré y que todavía no estaba cocido como les dicen dicen en mi pueblo salieron lunariados a alguien se le antojó ay que me entere a quien se le antojaron mis tamales mmm pero están riquísimo recuerden y le eché una cucharadita y media de bicarbonato revolví muy 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 bien la masa muy pero súper muy bien y quedaron súper 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 sabrosos así que los invito a que se suscriban al canal de mamá chela y como siempre les digo hagan el bien sin mirar a quien me despido no 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 no